Venga adelante. Muy buenas noches. Señoritas, pasen, vean y disfruten. Buenas noches. Una buenas noches. ¿Quiénes sois? Somos el grupo Tente Neublo y venimos desde distintos puntos de Cantabria. Como las muñequitas rosas. ¿Y qué venís a hacer? Lo que queremos hacer es un homenaje a nuestras abuelas, puesto que ellas hacían música con los utensilios de cocina que tenían a mano. Perfecto. Pues cuando queráis. Gracias. Tengo mucha intriga por saber qué va a pasar. ¡Arriba esa jota! ¡Pero la de gente que ha salido aquí, no! Vamos a chear una jota, moto, saca a mí a bailar. Ya están sonando esas notas, Tente Neublo va a cantar. A lo alto y a lo bajo, muevo la saña al bailar. Seguimos tus más mal, cuando mira el repas, cuando va a pasar. Seguimos tus más mal, cuando mira el repas, cuando va a pasar. ¡Arriba esa jota! Una jota bien hecha, y un tanugo a remandar. Arreglámelo al barquero, quiero volver a bailar. Mira que el moto es más mal, cuando mira el repas, cuando va a pasar. Mira que el moto es más mal, cuando mira el repas, cuando va a pasar. ¡Toma ya! Me gusta mucho la música tradicional, y me flipa, y me sorprende, y me mola, que un espacio como Got Talent, que es un espacio internacional y brutal, le dé sitio a la música tradicional. A mí lo que me ha llamado la atención de vosotras son las voces tan bonitas. Me parece fantástico y maravilloso poder oír una jota, y parece que estamos escuchando otra cosa, o sea que, de verdad, felicidades. Me han encantado las voces vuestras. ¡Qué bonitas y qué diversas nuestras músicas y nuestras tradiciones! A mí me encanta poder descubrir esas tradiciones, me parece maravilloso. Pero, sobre todo, lo que más me gusta es que las traigáis a Got Talent, y sobre todo, porque gracias a gente como vosotras, hacéis que sigan vivas, que no se pierdan. Lo que queremos es enganchar a la gente joven, que hoy en día es muy difícil. En mi colegio imparto pandereta, y entonces lo que hago, toco la pandereta con la canción de Despacito. Y entonces hago un poco de fusión. Para engancharles un poco y luego ya les llevas a Tottenham. Perdona, pero engancharte a la pandereta es difícil. Uy, engancharte a la pandereta es muy chungo. Pero la gente ya sabe, se dice, yo dejo la pandereta cuando quiera. ¿Es difícil tocar la pandereta? No, es un instrumento indefinido, el cual no tiene notas musicales. Muy bien, me ha aclarado muchas cosas. Yo soy fan de la Jota en todas sus dimensiones, de todas sus áreas. O sea, creo que la Jota es la rave del folclore. Pero siempre me asalta la misma duda, que es por qué se ha vendido tan mal internacionalmente. ¿Por qué hemos exportado tanto flamenco? ¿Y por qué no hemos conseguido lo mismo con la Jota? Estoy de acuerdo. ¿Votamos? Votamos. A mí me ha parecido un homenaje precioso para vuestras abuelas, así que digo que sí. Gracias. Gracias. Yo, por la misma razón y porque también lo creo, os digo que no. Gracias. ¿Por qué, Risto? Por la misma razón que ha dado de Durne. ¿Por la de la abuela? Porque es un homenaje precioso para vos. Un homenaje precioso para las abuelas. Bueno, yo me he sentido en ese homenaje. Seguro que tenéis más cosas que mostrar y estaría muy bien ver en la siguiente ronda un poquito más de música tradicional y folclore. Por lo tanto, tenéis misis. Gracias. Pues yo, por toda España, por las abuelas, por las panderetas, por las cucharas y por todo el folclore, os doy un sí. Gracias. Pues ahí están, tres días que se llevan el folclore. ¿Cuándo queráis? ¿Ah, ya? Ya está. ¿Qué más quieres? Gracias y ya está. ¿Qué más has pasado, no? Claro, tres días os han dado. Es que estáis aquí, que no estáis por lo que tenéis que estar. ¡Hemos pasado! Es que la música tradicional me flipa de todas. Es que es muy guay. Siempre te vemos en la tele y en persona es un lujazo. Pues cuando quieras, aquí estamos. Gracias. A vosotras. Madre que me la han roto, hija no digas el qué, el cantarón la fuente, madre que pensa usted.